Hola, los incondicionales de cuchillos muela seguro que conocen este cuchillo que viene con un ferroceiro para hacer fuego, con hasta de ciervo, una punta y es el aborigen 12D, por cierto la funda viene súper bien acabada es muy chula y con unos dibujos ahí en la parte de arriba, a más de majoso y es de hoja enteriza, las cachas son de mi carta marrón con separadores rojos y luego llevo aquí tres agujeros que se puede pasar a un cordel o lo que te dé la gana es un cuchillo bastante recio, aunque sea corto, porque la hoja tiene 4 milímetros y medio que para la longitud que tiene, pues es más que suficiente ah, este, este está diseñado por alguna colaboración Michael García, debe ser algún buen diseñador de cuchillo, la verdad que nunca lo había visto y la cero es 1.4116 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 y la cero es 1.4116